¿Qué es la fiesta de la Sintonía en Perú y el mundo? Y bueno, que sea todo paz, por lo menos en esta fecha. Bueno, yo quiero iniciar con esto, Darry, y felicitarte a ti por el año que has tenido, de verdad que has crecido mucho en cuanto al tema de narración. Aquí han pasado muchos narradores, comentaristas deportivos. Para mí, en primera instancia, felicitarte a ti, desearte una feliz Navidad a ti, a tu familia íntegra, que la pasen bien, que realmente la armonía y la comodidad en cuanto al tema de la familia llegue a tu hogar, y que el próximo año, lógicamente, vamos a tener espacio para esto, llegue lleno de bendiciones. Privilegiado de pertenecer a esta Casa Radial, le agradezco un millón de veces a don Felipe Carlos, a Gina, a Meche, a Yuli, a la señora Juanita, a todos, a todos en general, por dejarme y ser parte de esta familia de líder, que es un ente muy importante a nivel nacional. Decirle a todos que pasen una feliz Navidad, a nuestras autoridades también, desearles feliz Navidad, muy a pesar de que aquí tocamos constantemente este tema, que aquí es claro que lo único es el amor al pueblo que nos mueve para poder desarrollarnos, el tema deportivo es importante. Feliz Navidad para todas nuestras autoridades, que esta fecha la aprovechen para el tema de la reflexión, del reencuentro con ellos mismos, y tener presente que el amor al pueblo creo que es lo más importante por sobre todas las cosas. Feliz Navidad para todos, y bueno, esperemos que el niño Jesús venga con ese pan bajo el brazo, y que nosotros realmente le regalemos el tema del desarrollo del ser humano en todo el sentido de la palabra, para hacer una sociedad mucho más justa en todo el sentido de la palabra. Feliz Navidad para todos, y bueno, estamos llegando a la parte final del Día de la Pobre. Así es, me despido, te voy a dejar para despedida, sería injusto despedir yo, y he llegado tarde el día de hoy, como es de costumbre. Bueno, simple y altamente, nos vemos el día lunes, que pasen todos una feliz Navidad. Bueno, estamos llegando a la parte final de la edición del Día de hoy, fecha especial, 24 de Diciembre. Feliz Navidad para todos, y nos encontramos el día lunes con más Líder de Pobre. Bienvenido, bienvenido al nacimiento del niño Dios, amigos y amigos, aquí en la programación de Radio Líder de Chacay. Nació el niño Dios, amigas y amigos, bienvenido, bienvenido, y ahora sí, esta es la programación de Radio Líder. Queríamos estar con ustedes, amigos, queríamos estar con ustedes, señoras y señores, el nacimiento del niño Dios, aquí en nuestro país, en nuestra ciudad, y sobre todo aquí en Radio Líder para el Perú, y el mundo entero. Ha nacido el Hijo de Dios, amigas y amigos, en un lugar del mundo, y lo recibimos de esta manera nosotros, amigas y amigos, lo recibimos de esta manera. ¡Apágalos! I didn't have one. No.